Bueno amigos, bienvenidos a este video de esta propiedad que vamos a grabar aquí en San Ignacio completamente a la venta, si usted necesita comprarla al número en pantalla que está saliendo puede llamar directamente desde San Ignacio, miren, punto específico, a la derecha las pilas y recto para allá la frontera del Pollo, allá al fondo se ve el Peñón de Cayahuanca y la montaña del Cerro Hospital, así que nos vamos en esta calle, miren bueno aquí vamos en la calle esta que nos dirige hasta la propiedad, esta es la calle del cementerio bueno la calle del cementerio en San Ignacio, son seis manzanas las que vamos a grabar el día de hoy miren el acceso, está aproximadamente a unos 10 minutos de la calle principal, la carretera troncal del norte así que vámonos, bueno estamos aquí en calle hacia el Chahuitón en San Ignacio, es un terreno rural el que vamos a grabar, son seis manzanas amigos, allá vamos a dejar la moto y vamos a caminar aquí con nuestro buen amigo guía, don Julio, así que quiero que vean, andamos en montañas prácticamente aunque no es una montaña extrema por acá, el clima es cálido, la propiedad está por allá, tiene algunos pinos así que si usted está interesado en comprarla, son seis manzanas, escríbales ahí el número el propietario me pidió que no pusiera el precio, que si querían negociarlo pues que negociaran con él lo que les quiero decir que no es un precio alto amigos, eso sí, está bien accesible a lo que es el terreno de grandes porque son seis manzanas, así que vamos por ello y a ver que está, cómo está bueno amigos, hemos llegado a la propiedad, está realmente con mucho maleza, monte, zacate el detalle es que son terrenos agrícolas para cultivos de milpa y para echar ganado, vaca, algo así son seis manzanas a un precio bastante accesible, acá está toda la montaña de San Ignacio enfrente se ve la montaña del Pital, entre otras cosas por ahí, bonitos, mire, es un terreno realmente grandísimo son seis, seis manzanas, vamos a hacer unas tomas con el drone para que usted desde arriba visualice bien cómo es el terreno, aquí ya estamos dentro de la propiedad, pero como les digo, de momento hay bastante maleza hay bastante zacate, necesita chapeado para hacerlo cultivo, hay unas montañas enormes unos caserillos, cómo se llama ese caserillo que está ahí, donde pasan los postes de luz arriba allá, no, para qué lado queda la palma, aquí abajo casi no hay ah, pues la palma, miren amigos, para que se hagan una idea, por ahí es la palma, mire, ahí pasa calle está como a unos dos kilómetros de acá, aproximadamente así que, de la calle principal donde les empecé a grabar con Don Julio, estamos más de kilómetro y medio caminando, algo así como a unos 20 minutos caminando nos vamos a estacionar aquí, donde está este árbol de mango, para volar el drone y le vamos a marcar la zona de terreno para que ustedes vean, porque realmente se nos va a complicar andar caminando en todo porque hay bastantes zacates, bueno, nos llega prácticamente arriba de la cintura así que, vamos Don Julio a grabar todo vean qué bonito ¡Gracias! 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 Bueno amigos, aquí pueden observar un poco de la vista que tiene la propiedad hacia las montañas grandes de San Ignacio por ejemplo, lo que ustedes están viendo al fondo es el Cerro El Pital estamos a prácticamente unos 40 minutos del Cerro El Pital por acá bueno y estas son las vistas que tiene este terreno, tiene un par de árboles de pino por ejemplo, esos que usted está viendo ahorita en pantalla, son árboles de pino son muy pocos pero hay árbol de pino y lo demás pues son árboles que nacen en la naturaleza este es un campo agrícola y pues se puede utilizar para sembrar maíz entre otro tipo de sembradillos como por ejemplo plátano, frijol y algo otras cositas más lo único que no tiene acceso a vehículo, se pasa por un terreno privado pero el precio está bastante bueno yo no lo voy a decir porque el dueño directamente va a negociar con el que quiera comprarlo les digo de verdad, no es un terreno caro, son 6 manzanas y se va a sorprender el precio cuando usted le llame al dueño de la propiedad y negocie bueno amigos ya les enseñamos que bonito se ve este terreno tiene una vistas impresionantes, se puede ver para el lado de Honduras amigos se ve para La Palma, para San Ignacio bueno estamos en San Ignacio pero se ven las montañas más grandes aquí de San Ignacio y también se puede ver la zona de Honduras bien bonita desde arriba desde el aire se puede apreciar mejor les digo este es un terreno rústico para hacer cultivos como por ejemplo una buena huerta, una finquita de mango todo eso se da súper bien porque allá abajo hay huerta y se ve que está buena bueno aquí les presento a mi buen amigo Don Julio ¿qué tal? ¿cómo estamos? bien ¿y usted? ¿qué tal? ¿cómo están? bien gracias a Dios este miren amigos él es el señor que les va a venir a mostrar el terreno para los que estén interesados ¿verdad Don Julio? sí más o menos ¿en qué día usted está disponible para que la gente pueda venir a ver el terreno? no más que los hablen si hay alguien interesado y yo vengo cualquier día vaya él es el hermano del dueño de la propiedad este voy a poner el número de él porque él tiene poder para hacer el traspaso de la escritura y también voy a poner el número del propietario aquí que está en Estados Unidos para que negocie con él y él Don Julio se va a encargar de venir a mostrarle todo el terreno ¿verdad? así que bueno ¿usted qué recomienda hacer en este tipo de terrenos? aquí se puede hacer frijolares, milpas y sembrar así como dice usted una finca tal vez bueno aquí lo usan va para maíz lo usan frijolares ajá entonces bueno de hecho aquí hay un árbol de mango bien bonito que está bien verdecito y estamos en plena montaña ¿verdad? este el acceso si solamente a pie ¿verdad? y en caballo sí ajá el acceso es a pie y en caballo estamos como a uno kilómetro y medio de la calle principal ¿verdad? sí así que amigos esto se llama San Ignacio Cantón el cordoncillo ¿verdad? así que les dejamos ahí el dato y gracias ahí Don Julio por venirnos a enseñar le agradecemos muchísimo gracias así que vamos a ir saliendo de la propiedad amigos este realmente desde el aire es que les pudimos mostrar todo porque desde allá se ve bien súper bien así que les dejo ahí el dato por cualquier que esté interesado en comprar esta propiedad pues la puede hacer llamando el número que está ahí en pantalla y pues puede tener su terreno grandísimo en El Salvador son seis manzanas como les digo esto está entre montañas amigos el clima acá se siente fresco por la brisa que viene de la montaña de acá aunque el pasto sí está seco porque como les digo es puro verano ahorita y está grande pues antes cultivaban maíz pero el señor que venía a cultivar pues ya no lo hace así que si es un terreno agrícola en perfectas condiciones para sembrarlo aquí se ve que es un pozo para recoger agua ¿verdad? lo único que es agua se recoge solo en el invierno se los dejo como un dato para que usted lo tome en cuenta y pues la propiedad está acercadita tiene registro en cnr ¿verdad? sí ah pues sí está registrada en el cnr dice en julio así que puede venir usted aquí pasa el lindero mire o el cerco hasta allá abajo son prácticamente kilómetros de recorridos de la propiedad es grandísima seis manzanas es bastante y aquí está esta otra propiedad donde se pasa caminando aquí está el camino por ahí se va uno y se viene hasta acá así que nos vamos para allá donde está la calle y les muestro allá como está el acceso más adecuado y si está interesado pues llame ya ahí lo va a saludar don julio o don pedro bueno les comento este es el camino para llegar al terreno aunque ahorita llegamos de salida aquí hay un pinar bastante grande todo esto son árboles de pino como les mencioné estamos en la zona alta San Ignacio y Chalatenango este terreno es bastante grande pero se deben de pasar por otros terrenos que solo se puede a pie porque dice ahí don julio que tiene acceso de dos metros para hacer calle pero tienen que hacerlo con piocha verdad porque los otros propietarios de los otros terrenos no permiten que lo hagan con máquina porque se lo llevan mucho entonces dice que piden que lo hagan con piocha así que este terreno tiene acceso de dos metros de calle así de ancho por si ustedes tienen idea más o menos de cuánto es pues básicamente también son desde la calle principal hasta donde está la propiedad esta pongámosle dos kilómetros porque nos hemos tardado como unos 20 y algo minutos de la calle principal así que les dejo aquí miren al fondo se ve la gran montaña el cerro el pital nublado bien bonito y estos son los caminos para llegar acá a esta bonita propiedad en San Ignacio para cultivarlo con cosas así de maíz frijol y cositas por el estilo porque aquí pues es fresco pero no como allá arriba o sea es un clima que tiene una temperatura de entre los 18 perdón perdón 18 grados no entre los 25 y 30 grados en las madrugadas si es fresco acá eso sí porque pues baja la temperatura de las montañas se pone a veces hasta que 15 grados aproximadamente pero solo en las madrugadas vean aquí están los planes bonitos y ahí están las montañas impresionante ve miramundo aquí nos vamos a pasar un cerco para que usted vea igual si usted quiere contratarme para que le grabe su terreno su casa, su propiedad pues llámeme al 7014-7714 yo soy Willy Walking le puedo ayudar a conseguir algún cliente ahí para que venda su terreno y pues ahí estamos con todo siempre recuerde que tengo una página en Facebook que tiene más de 26 bueno 25 mil seguidores y un alcance aproximado de de 6.2 millones de personas es grande amigo el alcance gracias a todos por el apoyo y ahí estamos amigos para que tengan una idea de aquí se ve el cementerio de San Ignacio y el municipio también ve ahí está eh ese es el municipio estamos a una media hora podríamos decir desde el municipio hasta acá como se camina entonces es un tiempo que se lleva estimadamente bueno ya llegamos a la calle salimos de acá bueno y hay hay calle también ahí ahí va para dónde para Chahuitón ah por eso es que se fue el señor ahí pero el señor de la moto a ver por qué va para ahí ahí lo va a dejar ah bueno bueno tal vez a la propiedad va así que mire aquí está la calle se caminan aproximadamente unos 2 kilómetros para adentro y llega a la propiedad así que esa calle recta es para el caserío Chahuitón dejamos la moto acá y bueno nos vamos para allá amigos así que gracias por haber visto este video les agradezco mucho a todos por su apoyo si quieren más información de la propiedad si la quieren venir a ver pues escribanle aquí al teléfono que sale en pantalla de sea de Don Julio el más 503 ahí aparece lo demás y le voy a poner la dirección del otro número de Estados Unidos del propietario que es el hermano de Don Julio así que quedamos pendientes para otro video hasta la próxima